Este cocinero inició su andadura con tan solo 15 años y pasó de los fogones auscenses de la albahaca auscense, del molinero, a los fogones de Arzac, nada más y nada menos. Él es un artista estadounidense que nació en California. Él hace un folk muy especial, muy íntimo y creemos que era perfecto para empezar clandestino en confianza. Buenas tardes a todos por ser los primeros clandestinos. Bienvenidos a esta sesión, experiencia, fusión multisensorial. Gracias. 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 Gracias.